Siempre le digo a mi madre que lo que más le agradezco de ser mujer es que me educó para ser una mujer libre. Yo tengo dos hijas y me toca desde el inicio, desde que ellas empiezan a tener conciencia, enseñarles que este día para empezar no se felicita nadie. Es como una lucha constante, que año con año las mujeres lo han tratado de seguir haciendo para una equidad. Es un día para seguir recordando que la lucha sigue por muchas situaciones. Y que también nos recuerda que no todo se queda ahí, sino que hay que trabajar por más. En nuestra época ni nos pelaban, no podías crecer, no podías hacer cosas porque solo los hombres podían. Batallamos mucho, pero hoy es otra cosa. Me da como mucho orgullo que ahora tenemos puestos importantes, puestos de liderazgo, tenemos gente a nuestro cargo. Mi mayor lección de ser mujer es ser libre, decidir libremente lo que quiero. Van para adelante, la lucha es fuerte, yo creo que no debemos dejarlo. La lucha es fuerte, yo creo que no debemos dejarlo. La lucha es fuerte, yo creo que no debemos dejarlo. La lucha es fuerte, yo creo que no debemos dejarlo. La lucha es fuerte, yo creo que no debemos dejarlo.